Gracias a la gente de Puro Motor por acompañarnos, a Don Edgar Alquezada de Autumotos, representante de Busover para Costa Rica, Don Marco Bonilla, representación de BRC Costa Rica y Don Santiago Castro, representación de Bill Ray. Hace seis meses inició en Costa Rica operaciones BRC, la cadena de mototiendas más grande de Centroamérica. Casualmente ayer primero de mayo se cumplieron 39 años desde la fundación de BRC. Con el grado les comunicamos que ya se aproxima la apertura de dos nuevos locales, BRC Santa Ana que ya está operando y BRC Desamparados. Para presentarles un poquito a Javier, él ostenta ahorita el título nacional y centroamericano de campeón de Enduro y en su palmarés destacan ocho campeonatos nacionales de Enduro como campeón, tres campeonatos centroamericanos, como campeón de Enduro, un campeonato latinoamericano en el 2009 en la categoría de dos, un doceavo lugar en la sexta fecha del mundial en México en el año 2009, dos subcampeonatos latinoamericanos y un subcampeonato centroamericano, además de muchos otros títulos nacionales y diferentes eventos. Entonces les agradezco y le damos un fuerte aplauso a Javier Araña. Gracias a todos por estar aquí y la verdad primero que agradecer a Dios por esta oportunidad y a ustedes, a estas tres empresas tan grandes que se han fijado en mí para poder afrontar los retos de este año, un año muy difícil ya que vamos a tratar de competir en los campeonatos más duros de la región. Bueno, primero que nada súper orgulloso, contentísimo, ha sido uno de mis sueños desde pequeño que salí a correr con mi papá, veía a BRC como una gran institución y la mejor tienda de toda Centroamérica en lo que es respecto a accesorios de moto y Montique. Siempre la convicción es ganarlo, ¿verdad? Tenemos una muy dura pelea con todos los demás países y lo que queremos es que Costa Rica se traiga el campeonato de naciones, el absoluto y la E3. Son tres días en Guatemala, empezamos el viernes con un super test que es una etapa extrema en un centro comercial, en un parque de centro comercial y después pasamos el día sábado y el domingo a tres vueltas por día de 210 kilómetros.